La televisión mexicana ha producido programas memorables que sin lugar a dudas se impregnaron en la memoria colectiva de sus audiencias, pero del otro lado existieron otros que ni siquiera tuvieron la oportunidad de ser olvidados, porque realmente nadie los pió. Con pocas emisiones, ratings para el olvido y millones de pesos perdidos, hoy les hacemos una breve reseña de fracasos totales en la televisión mexicana. Tras más de 33 años ininterrumpidos como titular del programa DeporTV y argumentando problemas de salud, José Ramón Fernández tuvo que abandonar la conducción y su puesto como director general del área de deportes de TV Azteca en septiembre del 2006, pero meses después y al recuperarse parcialmente se decidió que más allá de regresarlo a su puesto, era mucho mejor ofrecerle un nuevo concepto. José Ramón presenta, era un programa nocturno de entretenimiento, sketches, entrevistas, comediantes y música en vivo. Parecían el ingrediente perfecto, además tenías a un coloso de la televisión mexicana en la conducción, pero realmente todo salió mal. Ni los televidentes ni el comunicador se sintieron cómodos con esta faceta, que significó uno de los puntos más complicados para la carrera del periodista. No fue de extrañarse que el concepto tuviera una vida fugaz saliendo del aire al poco tiempo de iniciado. José Ramón salió mal de TV Azteca y en ESPN tomó un nuevo aire en su carrera, un nuevo aire tras uno de sus pasos más vergonzosos como periodista. Uno de los proyectos más ambiciosos de Televisa se dio ante la crisis de la televisión abierta de la mano de la pandemia del COVID. La fábrica de sueños era un proyecto que pretendía arrebatarle a TV Azteca el rating que sus programas emblema como Hexatlón gozaban. El proyecto de Televisa constaba de 12 telenovelas clásicas que renovaría por medio de nuevas adaptaciones. Cuna de Lobos, La Usurpadora, El Maléfico, Rubí, Colorina, La Madrastra, Los Ricos También Lloran, Rosa Salvaje, Corona de Lágrimas, Quinceañera, El Privilegio de Amar y Corazón Salvaje eran los estandartes a renovar. Y a pesar de que la televisora puso todas sus esperanzas en este proyecto, solo se lanzaron tres versiones. Cuna de Lobos, Rubí y La Usurpadora. Lamentablemente para ellos, estas versiones no fueron tan bien recibidas por la audiencia. Y muchos críticos la catalogaron como un rotundo fracaso, por los bajos números de audiencia. Sumado a eso, una de las posibles causas del fracaso del formato fue que los melodramas de 25 capítulos no fueron rentables en términos económicos. Y al final de cuentas, cancelaron todo el proyecto. Bienvenidos a Don't, no lo hagas. Yo soy Adal Ramones y seré su anfitrión. Da la impresión de que cargar con el pasado de uno de los programas más exitosos de la televisión mexicana le pasó factura a Adal Ramones. A pesar de tener programas algo destacados como Adal El Show o la conducción de otros como La Academia o Bailando por un Sueño, no ha podido acercarse al éxito que su programa estrella generó durante los 90 y los 2000. Y contrario a esto, parece que el público cada vez ve menos los contenidos en los que participa. Y en su último intento, el programa para TV Azteca, Don't Lo Hagas, se convirtió en uno de los fracasos más duros de la televisora durante el año pasado. Cientos de críticas y rechazos recibió el programa, catalogado de forzado y violento. Se cambió de día, se le invirtió más dinero y ni así logró consolidarse. Y a pesar de que la primera temporada constaba de 16 capítulos, TV Azteca no soportó las malas audiencias y antes de llegar a su final, lo sacaron del aire. Todo tiene un principio y tiene un final, mi creo, Gon. Este es nuestro último programa de esta noche. En un caso similar al pasado, esta noche con Arad fue un rotundo fracaso para Televisa, quien en uno de sus intentos de tener un late night show con el formato de los Estados Unidos, otra vez fracasaron rotundamente. Por años se ha querido replicar el modelo estadounidense, y no se ha logrado por el simple hecho de que las audiencias son muy distintas. Después de dos emisiones, y tras ser duramente criticadas, se sacó del aire. Desde la primera emisión no logró captar el gusto del público, lo que se vio reflejado en un bajísimo rating. También trascendió que Televisa le había dado la oportunidad a la producción de poder reestructurar algunas secciones y el ritmo del programa. Pero finalmente ninguno de los ajustes hechos funcionó, y decidieron darle fin. Las TV novelas tienen una fórmula que si la repites de manera correcta, parece que será un éxito seguro. Los elementos fueron cambiados muy poco por Televisa hasta que sus ratings se vieron amenazados por productos de TV Azteca y novelas internacionales que captaron la atención del público, como las novelas turcas o brasileñas. Así que novelas como María Magdalena, Prohibido Amarlas, Bravo, Sueño de Amor, Pasión y Poder, Velo de Novia o Peregrina, son solo algunos de los ejemplos de TV novelas que no duraron más de cuatro meses. Con inconsistencias en su guión, en su historia o en su cast, hicieron que el público no más no hiciera clic con ellas, y no las aceptaron. Y por eso, quedaron prácticamente en el olvido. En una coproducción entre Televisa y Warner Bros., Gossip Girl fue otro intento de pasar una serie estadounidense que funcionaba en nuestro mercado. Y al estrenarse esta adaptación, las críticas negativas y burlas opacaron la millonaria serie. Pero a pesar de las bajas expectativas, la serie siguió su curso. Y al no encontrarse con una audiencia que conectara del todo, fue cancelada el 14 de enero del 2014, tras una temporada fallida de 25 episodios. Te recordamos que te estamos atendiendo las 24 horas en nuestras líneas telefónicas. Era 2011, y Niurka no tenía el segundo aire que hoy goza. En un horario especial y cobijada de expertos en este tipo de contenidos, Sebi Azteca creyó que el show de Niurka iba a ser todo un éxito. Sobre todo por su gran conexión con el público. Sin embargo, y en un caso único, a menos de un mes de estar al aire, el show fue cancelado. Fueron tres semanas en las que nada más no vieron click con la audiencia, y Televisa les estaba comiendo el mandado con la competencia. Por lo que de nueva cuenta, tuvieron que ajustar, cambiar y cancelar el programa. Pásele, pásele, pásele. Esta es la casa del poder del amor, donde siete hombres y siete mujeres buscarán el amor de una manera diferente. Imagínense, en Estambul, frente a las cámaras. La conductora del legendario Doce Corazones fue fichada por Tebi Azteca para tratar de recuperar a su audiencia de aquellas viejas glorias. Con un concepto similar, se pensó que nada podría salir mal. Pero a diferencia de otros, este fue el fracaso histórico de Tebi Azteca. La cancelación del programa de Penelope Menchaca quedó marcado en la historia de la televisión mexicana contemporánea, pues solo estuvo al aire una semana. Situación inédita, pues incluso los peores programas han llegado a los tres meses de tradición como Buenas Vibras conocido por Paul Stanley. Pero este fue un hecho inédito. Un programa fallido que pocas veces ha durado tan poco tiempo. Cerrando este video, y de vuelta con Enrique Segoviano, Odisea Burbujas fue todo un fenómeno en México durante 1979 y 1984, y sobre su impacto en la sociedad no tenemos absoluta duda. Sin embargo, nuestra referencia va enfocada en la versión de Odisea Burbujas que se hizo en el año 2003, pues en ese año se realizaron 26 nuevos capítulos. Un poco modernizado y con nuevas adaptaciones, se esperaba un tremendo éxito, sobre todo por la gran publicidad que se le hizo. Pero después de transmitirlo dos veces y no tener éxito, esa nueva versión fue enlatada por Televisa. La versión del 2003 prácticamente está desaparecida, y no es posible encontrar algún metraje de los 26 episodios producidos en ese año, por lo que podemos encontrar un mejor ejemplo para cerrar este video, que con un intento fallido de volver al pasado. Para nadie es un secreto que la televisión mexicana está pasando por una fuerte crisis en cuanto a la creación de contenidos. Y gracias a esto, Televisa ha tenido que vender un porcentaje de su empresa. TV Azteca ha tenido que reinventarse, y nuevas cadenas han tratado de atrapar nuevos públicos. Por lo cual, el reto de tener una audiencia en unos tiempos donde la televisión, el internet y el streaming conviven cada vez es más complicado. Así que coméntenos aquí abajo qué piensan, y qué otros programas se les vienen a la mente. También los invitamos a suscribirse al canal si no lo han hecho, y que le den like a este video, lo agradeceríamos bastante. Activen también la campanita para que no se pierdan las notificaciones cada que subimos video. Están viendo Latin Pop, soy Alejandro Flores, y nos vemos pronto.